Buenos días, gracias por conectarse. Mi nombre es José Javier Morales Benítez, yo soy bibliotecario aquí en el GRIC, y la presentación de hoy se titula ¿Dónde publico recomendaciones para seleccionar una revista de calidad? Esta presentación básicamente habla de cuando ya hemos finalizado un estudio y tenemos un artículo listo o casi listo, cómo podemos evaluar distintas revistas académicas para escoger a dónde vamos a someter el manuscrito. Esto es un tema bien amplio que varía de disciplina en disciplina, pero trate de incluir aquí alguna información que puede ser valiosa para gente de todas áreas académicas. Aquí se da un resumen de algunos de los factores que vamos a ver. El primer tema que vamos a cubrir es el tema de las métricas de impacto, y específicamente vamos a hablar de dos de las métricas de impacto que más se utilizan, que sería el Journal Impact Factor, y también vamos a hablar de la métrica que se llama el Site Score. Vamos a hablar de cómo interpretar esas métricas y también de dónde las pueden conseguir. También vamos a hablar sobre la importancia de mirar el alcance temático de las revistas al momento de evaluar si son un buen foro para someter nuestro manuscrito, y vamos a ver dónde se puede conseguir esa información. Vamos a hablar también de dónde conseguir la información del proceso editorial y de la importancia de ver eso. Eso sería información de la revisión de pares, de la velocidad de publicación, etc. Vamos a ver también el tema de la difusión de las revistas en bases de datos. Eso es también un factor importante para evaluar las revistas, ver dónde está indizada la revista y cuán fácil es para otras personas investigadoras, colegas nuestras, localizar esa revista donde estamos publicando. Y también vamos a hablar sobre las opciones de acceso abierto que ofrecen las diferentes revistas. Y este tema es bien importante porque si uno conoce estas opciones, uno puede maximizar la diseminación del artículo de uno y también muchas veces es importante para cumplir con requisitos de las agencias que están otorgando fondos para realizar nuestro estudio. Y les quería recordar que al terminar la presentación se va a compartir un enlace con una posprueba corta y eso es bien importante porque deben aprobar esa posprueba para la acreditación de horas de mejoramiento profesional del set. Así que bien pendiente a eso. Antes de entrar de lleno a los temas del taller, quería hacer la salvedad de que aunque las revistas académicas son uno de los medios tradicionales y de los principales medios de comunicación científica, pues no son el único medio de diseminación. Hay muchos otros medios para uno compartir los hallazgos de un proyecto investigativo. Por ejemplo, los carteles, las ponencias, publicar un capítulo de libro o también crear proyectos en la web, que eso, por ejemplo, es algo que se ha popularizado mucho en el campo de las humanidades digitales. Así que hay muchas maneras de difundir los hallazgos de uno. Sin embargo, en esta presentación nos vamos a enfocar en la revista académica por su posición primordial en lo que son los scholarly communications y porque publicar en revista muchas veces es esencial para el progreso profesional en el ámbito académico e incluso es requerido para algunos estudiantes graduados de aquí del recinto. Así que vamos con el primer tema de hoy que tiene que ver con lo que son las métricas de impacto. Las métricas de impacto o indicadores bibliométricos lo que miden es el nivel de influencia que tiene una revista en el ecosistema de publicación académica. Y esto se mide a base de la cantidad de citas generadas, la cantidad de citas que reciben los artículos publicados en una revista. Y las personas que están en el ámbito académico buscan publicar en revistas de alto impacto porque les da prestigio, está el factor del reconocimiento por uno publicar en un foro competitivo y de alta difusión también da amplia visibilidad a su trabajo, ¿verdad? Ya que estas revistas de alto impacto tienen mucha audiencia precisamente por su reputación de calidad y también publicar en esta revista va a contribuir al progreso profesional de la persona. Y probablemente la métrica de impacto más conocida es el Journal Impact Factor. Así que vamos a comenzar hablando un poquito acerca del Journal Impact Factor para entender cómo se calcula y poder interpretarlo mejor. Dice aquí, el Journal Impact Factor indica cuántas veces se citan en promedio los artículos de una revista y se calcula para años específicos. O sea, una revista va a tener un Journal Impact Factor para el 2021, otro para el 2022, otro para el 2023, etc. Y los Journal Impact Factor, lo tradicional, es que se basan en periodos de dos años. Pero es importante saber que también a veces el Journal Impact Factor se calcula en base a otros periodos de tiempo. Así que es probable que ustedes vean por ahí a veces que para algunas revistas se ofrece el Five Year Journal Impact Factor. Pero lo tradicional es ese periodo de dos años. Entonces, esto es una explicación de cuál es la fórmula detrás de ese número que llamamos el Journal Impact Factor. Dice, el Two Year Journal Impact Factor de una revista para el 2022 se determina así. Se cuenta el total de citas hechas en el 2022 a artículos publicados por esa revista en el 2021 y el 2020. Y se divide ese número entre el total de artículos publicados por esa revista en el 2021 y el 2020. Así que esa es una explicación y es un poquito enredada, pero aquí con este ejemplo probablemente se explica mucho mejor. Así que el ejemplo dice, digamos que una revista publicó 38 artículos en el 2015 y 42 artículos en el 2016. Luego, en el 2017, esos artículos fueron citados un total de 280 veces. Entonces, el cálculo del Journal Impact Factor se haría así. Se toman esas 280 citas totales del 2017 y se divide entre la suma de los artículos publicados en el 2015 y el 2016, que en este caso son 38 más 42, 80. Se divide de 280 entre 80 y da este resultado de 3.5. Así que el Journal Impact Factor de esta revista para el 2017 sería 3.5. Así que vamos a hacer un breve ejercicio de práctica simplemente para corroborar que se entiende cómo se calcula este Journal Impact Factor. Vamos a decir que una revista publicó 95 artículos en el 2021 y 105 artículos en el 2022. Y esos artículos recibieron 3.000 citas en el 2023. ¿Cuál es el Journal Impact Factor de esa revista para el 2023? ¿Alguien que quiera hacer ese problemita matemático? Un momento. Déjame chequear el chat para ver si alguien lo pone. O pueden abrir el micrófono y decirlo. 15, ¿no? 15, correcto. Exactamente. El Journal Impact Factor para esa revista en el 2023 va a ser 15. ¿Ok? Y eso es bien importante porque uno a veces ve el número por sí mismo y sabe que es una métrica que se utiliza para evaluar la calidad de revistas. Pero es bueno saber cuál es el cálculo detrás de ese número. ¿Ok? Entonces, una pregunta que les quería plantear también. Vimos anteriormente un ejemplo de una revista que tenía un Journal Impact Factor de 3.5. Y ahora estamos viendo una revista con un Journal Impact Factor de 15. Les pregunto, ¿esto quiere decir que esta revista que tiene el 15 es mucho mejor que la revista que tenía un Journal Impact Factor de 3.5? ¿Si es mejor, no es mejor o faltaría información de contexto que ustedes creen? Bueno, puede faltar información, pero puede ser mejor. Yo quería preguntar si hay un límite también. No, no hay un límite del Journal Impact Factor porque no hay un límite de la cantidad de citas que se podrían dar ni de la cantidad de artículos que se podrían publicar. Así que como tal, no hay un límite. Pero la respuesta que diste es la correcta. Podría ser mejor la revista que tiene el Journal Impact Factor de 15. Pero hace falta contexto. Por ejemplo, esas revistas podrían ser de disciplinas bien diferentes. Así que eso es importante tomarlo en cuenta. Diferentes disciplinas tienen diferentes patrones de publicación y diferentes patrones de la producción de citas. En algunas disciplinas se publica mucho más rápido y los artículos tienden a tener una cantidad mucho mayor de citas. Y en otras disciplinas, quizás los estudios son un poquito más prolongados, se publica menos y la cantidad de citas por artículo es menor. Son características dadas las diversas naturalezas de la disciplina. Así que cuando uno ve el Journal Impact Factor, es bien importante considerarlo en el contexto de la disciplina de uno. Y para interpretarlo de la mejor manera posible, es bueno comparar ese Journal Impact Factor de la revista que uno está mirando con los Journal Impact Factor de revistas de esa misma disciplina. Entonces, los Journal Impact Factor de la revista se publican en los Journal Citation Reports. Estos reports los publica la organización Clarivet, que es la organización que tiene la base de datos Web of Science. Y lamentablemente aquí en el recinto no tenemos suscripción, pero hay maneras que uno puede buscar el Journal Impact Factor de una revista. Hay un website que a veces recomiendan que se llama SCI Journal. Y como hay mucha gente que la usa, se las incluí aquí en los slides para que lo tengan cuando compartamos esta diapositiva. Pero es importante tener en mente que SCI Journal no es una fuente oficial. Esa información de Journal Impact Factor que se publica ahí no es oficial. Así que ojo con eso. Pero hay otras maneras en que podemos averiguar el Journal Impact Factor de algunas revistas que nos interese. Así que está este recurso que se llama el Web of Science Group Master Journalist. Así que este recurso lo podemos utilizar para ver si la revista que nos interesa está indizada por el Web of Science. Y si está indizada por el Web of Science, es bien probable que encuentres el Journal Impact Factor de esa revista yendo al website de la revista. El asunto es que ahí existen lo que son las revistas depredadoras y muchas veces esas revistas publican un Journal Impact Factor en su website. Pero eso puede ser información falsa. Así que algo que podemos hacer para corroborar la información que ofrezca cualquier revista en su website acerca del Journal Impact Factor es ir a esta lista. Y ver si esa revista en efecto está indizada en este Master Journal List del Web of Science. Así que vamos a ver un ejemplo aquí. Aquí estoy yendo al Master Journal List. Y entonces aquí puedo buscar una revista que me interese. En este caso, a modo de ejemplo, yo voy a buscar la revista ACS Energy Letters. Y aquí la encontré. Y me está diciendo que esa revista está indizada en el Web of Science Core Collection. Así que ya eso es un indicador de prestigio para esta revista ACS Energy Letters porque el mero hecho de estar incluido en el Core Collection del Web of Science ya es un indicio de que es una revista de calidad, ¿verdad? Que tiene impacto, que tiene un patrón de publicación consistente, etc. Ya cuando yo sé que esa revista está indizada en esta línea, en esta lista, yo entonces puedo ir al website de esa revista ACS Energy Letters. Aquí ya yo la busqué y estoy viendo que tiene un Two Year Impact Factor de 19.3. Y ya yo tengo la confianza de que esta información que está brindando la revista en su website es verídica porque en efecto está indizada en el Web of Science. Así que, bueno, lo ideal sería que tuviéramos acceso a la base de datos Web of Science y a los Journal Citation Reports, pero en nuestro caso eso es un proceso que podemos seguir para conseguir esta información. Yo les iba a enseñar una cosita más, aquí en el Master Journal List uno puede crear una cuenta, eso es gratuito, yo aquí hice el login a mi cuenta y si ustedes crean esa cuenta pueden ver información adicional sobre esta revista o cualquier revista que busquen. Vamos a ver la información para Energy Letters, voy a ir aquí donde dice View Profile Page y no me va a proveer el Journal Impact Factor, pero me provee otra métrica que Web of Science sí la comparte de manera abierta, que es el Journal Citation Indicator. Esto es una métrica normalizada que lo que quiere decir es que a la revista promedio de esta disciplina, que en este caso es química, se le asigna un Journal Citation Indicator de 1. Al ACS Energy Letters tener un Citation Indicator de 2.82 quiere decir que es 2.82 veces más influyente que la revista promedio en su campo. Así que no tenemos aquí directamente el Journal Impact Factor, pero sí tenemos otra indicación del ranking, digamos, de esa revista en su campo de acuerdo a los datos del Web of Science. Así que voy a volver aquí a la presentación y eso es una explicación rapidita de cómo conseguir esta información del Journal Impact Factor y entonces algunos puntos a tener en mente para entender el Journal Impact Factor. Lo primero es que el Journal Impact Factor mide el impacto de la revista, no necesariamente el impacto o la calidad de artículos individuales. El que un artículo esté publicado en una revista de alto impacto no necesariamente quiere decir que sea un artículo de tremenda calidad o que va a recibir muchas citas. Así que eso es algo que hay que tener en mente. Entonces también las revistas que son más viejas y que son más establecidas frecuentemente van a tener un Journal Impact Factor más alto, ¿verdad? Tienen más difusión, la gente las conoce más, etcétera. No obstante, es bien probable que en tu campo haya revistas que son más nuevas, que están publicando contenido excelente. Ok, puede que el Journal Impact Factor de esas revistas que son más recientes no sea tan alto por una diferencia en prestigio histórico, ¿verdad? Pero no hay que dejar de considerarla porque no quita que sean revistas de buena calidad y que también tengan buen alcance y quizás están atendiendo algunos de los temas que están más vigentes en la disciplina de uno. Y por último, ya lo mencionamos, pero un recordatorio, el Journal Impact Factor va a variar de disciplina en disciplina, dado que los patrones de publicación son diferentes en cada campo. Así que para redondear este tema se recomienda no basarse únicamente en el Journal Impact Factor cuando uno evalúa la revista para decidir a dónde va a someter el manuscrito, ¿verdad? Y también si vamos a evaluar la producción académica de alguna persona, no hay que basarse únicamente en el Journal Impact Factor de las revistas donde publica esa persona. Hay muchos otros factores que uno puede considerar. Entonces, vamos a seguir con las métricas y vamos a hablar del Site Score. El Site Score es una métrica que también se utiliza mucho y es una métrica desarrollada por el SEVIER y se basa en datos de citas que se registran en la base de datos Scopus, ¿ok? Que es la base de datos que contiene los registros bibliográficos de las revistas del SEVIER y es una de las bases de datos más grandes del mundo. ¿Ok? Y esta cita que aparece en el medio del slide explica cómo se calcula esta métrica del Site Score. Dice, el Site Score del 2023 cuenta las citas recibidas en el periodo de 2020 a 2023, recibidas por los artículos y los diferentes documentos publicados en ese mismo periodo del 2020 al 2023. Y divide este número de publicación, este número de citas entre las publicaciones del 2020 al 2023. Estas explicaciones siempre son un poquito enredadas, pero podemos ver que es un método bastante similar a lo que se hace para el Journal of Impact Factor, ¿verdad? La ventana de tiempo utilizada en este caso es diferente. Es una ventana de cuatro años y se recogen las citas recibidas a través de esos cuatro años, pero básicamente es un conteo de la cantidad de citas dividido entre la cantidad de artículos publicados. Así que hay una similitud con el Journal of Impact Factor. Y en este caso tenemos el recurso Scopus Sources. Scopus Sources es un recurso que uno puede utilizar para encontrar el Site Score de revistas que le interesan a uno, así como otra información valiosa para evaluar esa revista. Esta es una herramienta que brinda información sobre las revistas indizadas en la base de datos Scopus. Y Scopus Sources también es bien útil porque te permite buscar revistas específicas por su título o también te permite hacer búsquedas por disciplina. Así que vamos a ver ese recurso para tener una idea de cómo funciona. Ok, aquí ya estoy en la herramienta, en la plataforma de Scopus Sources y vamos a ver cómo podemos hacer una búsqueda aquí. Vamos a empezar haciendo una búsqueda por revista específica y en este caso voy a buscar la revista Soil and Tillage Research, que es una revista que publica sobre ciencias de suelo. Así que aquí donde dice Subject Area, yo voy a abrir este menú y voy a escoger Title. Y aquí voy a ingresar el título de esa revista. Y voy a darle a la búsqueda. Y aquí yo tengo los datos de esa revista. Soil and Tillage Research y veo que tiene un Site Score de 13. Ya eso es buena información. También tengo la cantidad de citas en el periodo que se toma en cuenta, la cantidad de documentos publicados, etc. Pero esta información sería mucho más valiosa si la puedo ver con información sobre otras revistas de esta disciplina, ¿verdad? Porque la puedo ver en contexto. Así que en este caso yo voy a cambiar aquí donde dice Title y voy a escoger Subject Area. Y aquí donde dice Subject Area voy a poner Soil Sites. Voy a marcar ahí la cajita y le doy a Apply. Y aquí aparece la revista Soil and Tillage Research. De nuevo vemos que tiene el Site Score de 13, pero ahora yo puedo evaluar ese número mucho mejor porque tengo el contexto de otras revistas de la disciplina. Y vemos que hay una revista que tiene un Site Score que es casi el doble, pero dentro de todo Soil and Tillage Research me aparece como la revista número 6 en ese campo que me interesa a mí. Así que ya tenemos esa información. Vamos a ver un poquito de información adicional sobre estas revistas. Yo lo que voy a hacer es que voy a abrir otra ventana donde puedo ver información más detallada sobre estas revistas que me interesa. Tenemos aquí tres tabs que corresponden a información de Soil and Tillage Research. La primera es el Site Score. Así que puedo ver cuál es el Site Score para el 2023. Esto también lo puedo cambiar y ver años anteriores. Y también puedo ver esta información de Site Score Tracker para este año que está en curso. Y vemos que en términos de cómo van las citas y los documentos publicados por esta revista, ahora mismo, para este año que no ha concluido, la revista tiene un Site Score de 11.8. Eso no está finalizado, pero me ofrece un poquito de información de tendencia de la revista. También puedo ir a este tab que dice Site Score Rank and Trend. Y aquí, de nuevo, veo la posición de esta revista en el contexto de su disciplina. Aquí me aparece cuatro porque me cambió la categoría aquí de Earth Surface Processes. Así que hay que estar pendiente de eso, pero la voy a volver a cambiar a Soil Science. Y ahí me va a mostrar el posicionamiento de la revista dentro de ese campo. Que ahí podemos ver de nuevo que es la número 6. Y podemos ir viendo la tendencia de esta revista en los últimos cinco años. Cómo ha variado ese Site Score. Vemos que se ha mantenido en una percentila bien alta y que el Site Score ha ido subiendo. Y por último, en el último tab, podemos ver alguna información adicional sobre los patrones de publicación. Vemos que para el 2024 ya tiene 331 documentos publicados. Podemos ver la cantidad de documentos publicados para años anteriores. Y ya tiene 28 documentos aceptados para el 2025. Así que tenemos información súper valiosa de esta revista. Esto es una mirada rápida. Pueden explorar esta página y ver que hay información adicional. Este es un recurso que, como tenemos la versión abierta, que dice aquí Scopus Preview, pues no está toda la funcionalidad de la plataforma. Por ejemplo, aquí vemos algo que dice Compare Sources. Es un recurso súper bueno que nos permite hacer comparaciones de varias revistas a la vez. Pero no lo tenemos disponible. El link no está abierto. Pero algo que uno podría hacer para tratar de resolver eso. Vamos a decir que nos interesa esta revista también. Vamos a abrirla. Y vamos a abrir esta, número 1. Y lo que podemos hacer es ir al Site Score Rank and Trend para cada una de estas. Y más o menos la podemos ver lado a lado. Vemos que esta es la revista número 1. Tenemos aquí la percentila bien cerquita del 100 todo el tiempo. Y el Site Score para el 2023 por encima de los 24. Está en 25.3 creo que era. Y en estas otras ventanas podemos compararlas con las otras revistas. Podemos ver esta que parece que es una revista mucho más reciente porque tenemos Site Score únicamente desde el 2021. Pero vemos que es una revista que ha estado creciendo mucho. Que eso es algo que podemos ver. Quizás el Site Score no es tan alto como la número 1. Pero podemos ver que ha ido creciendo un montón. Y también podemos tomar en cuenta el hecho de que es una revista de acceso abierto. Que eso también nos puede ayudar a maximizar la visibilidad del artículo que publiquemos. Así que básicamente esa es la información que provee esta herramienta Scopus Sources. De nuevo provee métricas para revistas individuales. Y las podemos ver en el contexto de otras revistas de la misma disciplina. Y podemos revisar y podemos hacer este tipo de comparación para entonces tomar decisiones más informadas. Respecto a dónde vamos a publicar nuestro manuscrito. ¿Ok? Cualquier pregunta que tenga que ver con el Site Score con Scopus Sources la pueden colocar en el chat. Voy a ir cerrando algunos de estos tabs. Y vamos a seguir adelante. Bien importante. Hay muchas fuentes de métricas de impacto que uno puede mirar. Aquí yo les incluí un par de ellos. Saimago es una que se utiliza mucho. Que también presenta revistas por disciplina. Y Google Scholar también provee métricas de impacto de diferentes revistas. Así que de nuevo las pueden explorar cuando compartamos estos slides. Y también hay muchas otras métricas que se pueden utilizar para medir el impacto de la revista. Aquí les incluí alguna. El H-Index puede ser una que hayan visto mucho. Este H-Index se utiliza mucho para medir la producción de autores individuales. Pero también se utiliza para medir la revista. Pueden encontrar información adicional sobre estas métricas en este enlace. ¿Ok? Esto es una guía que publicamos. Y aquí en el tab de bibliometría. Sale información sobre todas estas métricas de impacto de la revista. Así que hay mucha información disponible. Pues vamos cerrando entonces con el tema ese de las métricas de impacto. Y vamos a hablar un poquito de cómo podemos encontrar información sobre el alcance temático. Y el proceso editorial de las revistas. Que también es información bien relevante para decidir a dónde vamos a someter. Las revistas académicas frecuentemente tienen en su sitio web información sobre las disciplinas y áreas de estudio que abordan en sus publicaciones. Y esto usualmente está disponible en una sección que lleva el nombre de Aims & Scope, Enfoque y Alcance o algo similar. Y los websites de las revistas también usualmente brindan otra información importante. Por ejemplo, el formato que deben tener los manuscritos. Muchas veces estos websites tienen una sección que se llama Author Guide o guía de autor. Que cubre cosas como la estructura que deben tener los artículos que se sometan. El tipo de artículo que aceptan. El formato de las citas, etc. En el website también uno muchas veces puede encontrar información sobre el proceso de revisión. Sobre los miembros de la junta editorial, etc. ¿Ok? Así que, a modo de ejemplo, vamos a ver el website de esta revista que se llama Industrial Crops and Products. Así que le voy a hacer clic aquí encima. Y ya aquí estamos en el website de esta revista. Así que la podemos explorar un poquito. Aquí en el tab de About, ya enseguida que yo pongo el cursor ahí, me aparece esta opción de Aims & Scope. Así que lo que podemos hacer es empezar mirando esa sección. Y así tenemos una idea de si los temas que cubre esta revista se ajustan al estudio que nosotros tenemos listo. Aquí, en el párrafo 1, se da una descripción sobre el scope de esta revista. Vamos a leerlo un cantito. Dice Industrial Crops and Products is an international journal publishing research on cultivated plants or crops of industrial interest. Non-food, non-feed. Papers concerned, both crop-oriented and bio-based materials research. ¿Ok? Así que ahí, rapidito, uno tiene una idea de los temas que aborda esta revista. ¿Ok? Y entonces, aquí en el segundo párrafo, te dice lo que no cae dentro del scope de esta revista. Lo voy a marcar aquí. Dice Research on Food, Phytochemistry, Ethnobotony and Medicine are not in the scope of the journal. Así que sabemos que si nuestro estudio cae dentro de estos campos, ya esto no es una opción. Y podemos pasar entonces a considerar otras revistas. Y si seguimos bajando por aquí, seguimos encontrando información valiosa. Dice, aquí abajo se proveen ejemplos de investigaciones que caen dentro del marco temático de esta revista. Y podemos ir mirando aquí esos ejemplos. Y si miramos más abajo, dice, estos son ejemplos de investigaciones que no caen dentro del marco temático de esta revista. Y podemos revisar esos también. Así que eso, súper rápido, más que con mirar esa sección, podemos tener una idea general de si nuestro artículo cae dentro del scope de esta revista. ¿Ok? Entonces, vamos aquí a donde dice Publish. Y podemos ir aquí a donde dice Guide for Authors. Aquí vemos que en esta sección se repite la información que tiene que ver con Aims and Scope. Y también hay una sección que dice Article Types. Y ahí nos va a decir el tipo de artículos que acepta esta revista. Nos dice que acepta artículos de investigación original, artículos de revisión, short communications, y también reseña de libro. Así que sabemos que si nuestro artículo cae dentro de una de estas categorías, pues entonces podemos considerar esta revista. También podemos ver que tengo las notas aquí de los que le quiero mostrar. Aquí tenemos la sección de peer review. Y nos podemos mover ahí. Y esto nos da una explicación bien clara de cómo es el proceso de revisión de pares de esta revista. Y este es el tipo de información que brinda mucha confiabilidad. Cuando se habla de revistas depredadoras, una característica de las revistas depredadoras es que no se explica esta información con claridad. Esta información de cómo se lleva a cabo la revisión de pares. Ya vemos que en esta revista está esa información detallada bien clara. Y eso nos da un indicio de confiabilidad para esta revista. Y también aquí en Ethics and Policies se incluye información sobre los estándares de ética de la revista, que eso también es bien importante. Y de hecho, aquí se detalla lo que tiene que ver con el uso de inteligencia artificial en la redacción de artículos sometidos a esta revista, que lo podemos encontrar por aquí. Y eso también es algo que ahora, como ha adquirido tanto auge, la inteligencia artificial generativa, podemos revisarlo si estamos utilizando herramientas de inteligencia artificial para ayudarnos con la redacción de nuestro artículo. Y si vemos un poquito más abajo, tenemos Writing and Formatting, que en esa sección se explica cómo el formato que deben tener los artículos sometidos a esta revista. Ok, entonces podemos ir a About de nuevo. Aquí está el Editorial Board y está bien detallado, bien detallada la información de quienes componen la junta editorial de esta revista. Tiene información biográfica de cada una de estas personas, que esto de nuevo le da mucha confiabilidad. Y por último, de nuevo vamos a About y podemos ir a esta sección que dice Journal Insights. Y aquí podemos encontrar mucha información adicional bien valiosa. Tenemos el ISSN, que es como el número de identificador único de las revistas académicas. Muchas veces vamos a ver que hay uno para la revista impresa y la revista online. Tenemos aquí información de métrica de impacto, está el Sidescore y está el Journal Impact Factor, que de nuevo podemos ir al Master List de Web of Science y corroborarlo, como les enseñé previamente. Están lo que son los APCs, los Article Publishing Charges, que en este caso es 3.300. Esos APCs tienden a ser bien altos, pero de nuevo las revistas depredadoras usualmente no ponen esta información en su website. Así que esto es un indicio de que esta es una revista legítima, de calidad. Aquí hay información sobre cuánto tiempo toma publicar un artículo aceptado. Que esto puede ser súper valioso si tenemos una ventana de tiempo un poquito limitada para publicar. Y por último tenemos aquí el Acceptance Rate, ¿verdad? El porciento de manuscritos que se aceptan para publicación. Esto es chévere. Ya sabemos que es una revista que es bien competitiva. Y bueno, es bueno saber este porciento antes de uno someter el manuscrito de uno. No todos los journals lo ponen, pero es información que uno puede averiguar, tal vez escribiéndola a la revista y solicitando esa información. Pero nos da un indicio de cuán probable es que se acepte el artículo que estamos sometiendo y así podemos tomar ese factor en cuenta. Y de nuevo, el hecho de que se provea toda esta información es un indicador de calidad de esta revista. Y podemos ver brevemente un ejemplo adicional. Vamos a ver una revista de las que se publican aquí en el sistema de la Universidad de Puerto Rico. En este caso, estamos aquí en el portal de revistas académicas de UPR. Y vamos bajando a ver la revista Diálogos. Estoy tratando de incorporar revistas de distintas disciplinas. Esta tiene que ver con filosofía. Y vamos a ver que podemos encontrar mucha de la misma información. Si vamos a hacer KD, podemos ir a sobre la revista. Y aquí tenemos el enfoque y alcance, que sería la sección de Aims & Scope, que vimos en el caso de la otra revista. Y también tenemos detallado el proceso de evaluación por pares. Y si nos vamos de nuevo a cerca de, aquí en envíos, vamos a tener lo que sería la guía de autor o la directriz para autores. Y aquí podemos ver el formato que tiene que tener nuestro manuscrito. Así que esos son dos ejemplos únicamente, pero demuestran esa información que proveen las revistas usualmente sobre sus procesos editoriales, que mucha de esa información es bastante estándar. Entonces, vamos con el tema de la difusión en base de datos. Este tema es importante porque cuando publicamos en una revista, vamos a querer que nuestro artículo pues tenga amplia difusión y que tenga visibilidad. Esto nos asegura que va a estar disponible para muchas personas que son colegas en nuestro campo y que ese artículo se maximiza la oportunidad de que reciba citas en el futuro. Así que estos son algunos recursos que pueden ir explorando, donde pueden tener una idea de qué bases de datos indican las revistas que les interesa a ustedes. Ya vimos el Master Journal List de Web of Science. Pueden ver si su revista está indizada en el Web of Science. Y vimos Scopus Sources y pueden ver si su revista se indiza en Scopus. También, si ustedes están bien interesados en publicar en una revista de acceso abierto, este recurso, el Directory of Open Access Journals, es bien bueno. Porque pueden buscar su revista aquí y este directorio tiene unos estándares de calidad bien altos. Y el hecho de que la revista de acceso abierto que a ustedes les interese esté incluida en este directorio ya es un indicio de calidad bien importante. Así que, si les interesa la publicación en acceso abierto, esto es un tremendo recurso. Y este recurso también es menos conocido, pero se los quería mostrar. Es bien bueno para saber en qué bases de datos se publica la revista que nos interese. Aparentemente, el recurso no está funcionando hoy, pero es un recurso súper fácil de utilizar. Cuando entren a ese recurso MIAR, lo que van a ver es una cajita donde pueden ingresar el título de la revista que les interesa. Y la herramienta les va a indicar qué bases de datos dan acceso a los artículos publicados en esa revista. Si está indizada en Web of Science, le va a salir Web of Science, lo mismo con Scopus y otras bases de datos que también den acceso. De nuevo, lo que queremos conseguir es que si publicamos en una revista particular, esa revista esté accesible en línea y sea fácil de localizar. Así que eso es lo que queremos buscar. Este, vamos, vamos a chequear una aquí en el Directory of Open Access Journals, ya que no pudimos ver MIAR. Y aquí podemos buscar, vamos a ver si sale algo de Engineering. Y lo que nos va a dar es diferentes revistas de acceso abierto que publican sobre el campo de la ingeniería. Y si vamos a cualquiera de estas revistas, también nos provee mucha de la información que tiene que ver con los APCs que cobra, con el AIMS and Scope, la junta editorial, etc. Así que de nuevo, para publicación en acceso abierto, ese es el recurso. Y vamos a ver este tema que tiene que ver con las opciones de acceso abierto o Open Access que ofrecen las diferentes revistas. Bueno, en el pasado, las revistas que publicaban un artículo frecuentemente retenían todos los derechos exclusivos de diseminación sobre ese artículo. Una vez estaba publicado, pero eso ha cambiado. Y hoy en día, muchas revistas permiten que uno le dé difusión adicional al artículo de uno a través de diversas plataformas de acceso abierto. ¿Verdad? Incluso después que uno la ha publicado en las revistas. Y aquí viene lo importante, conocer estas políticas de las revistas sobre maximizar la difusión, le permite a uno aumentar la visibilidad del trabajo de uno. Así que una persona que busca publicar un artículo académico, además de querer que se publique en una revista reconocida, va a querer que ese artículo tenga la mayor visibilidad posible. ¿Verdad? Y que mucha gente la pueda leer. Así que es importante conocer estas políticas de cada revista sobre qué permiten en términos de maximizar la diseminación. Y este tema también es bien importante para cumplir con requisitos de acceso abierto establecidos por la agencia financiadora. Está el Nelson Memo de OSDP, el Office of Science and Technology Policy, que pronto entra en vigor y ese memo indica que se debe proveer acceso abierto a los productos de investigación financiados por fondos federales. Así que hay que estar conscientes de este factor al momento de publicar nuestro estudio. Esto es una cita de un autor que se llama Peter Suber, que es uno de los autores que publicó mucho sobre el acceso abierto cuando estaba adquiriendo auge esta tendencia. Y la cita dice, la mayoría de los autores van a escoger el prestigio sobre el acceso abierto si tienen que escoger. Afortunadamente, raramente tienen que escoger entre uno y otro. Desafortunadamente, pocos autores están conscientes de esto. Esto es una cita del 2010. Hoy hay mucho más conocimiento acerca de las diferentes opciones de Open Access. Pero siempre es importante recordarlo el hecho de que incluso algunas de las revistas más prestigiosas y más competitivas ofrecen a sus autores opciones para aumentar la difusión de su escrito mediante plataformas de acceso abierto. Así que vamos a hablar un poquito de la forma de dar acceso abierto a nuestros artículos. Una opción para dar acceso abierto es pagar los Article Processing Charges que cobran las revistas por hacer que el artículo sea de acceso abierto. A esto se le llama Gold Open Access o acceso abierto dorado. El hecho de que el artículo publicado, la versión publicada en la revista, está disponible de manera abierta. Y estos APCs, pues muchas veces la agencia financiadora puede que las pague, pero de nuevo, muchas veces son súper altas. Esto es una imagen de la casa publicadora Cell Press y aquí podemos ver algunas de las cuotas de publicación en acceso abierto. Aquí tenemos una de 1920 libras, libras esterlinas, 4.290, 3.120. Así que como pueden ver, son cantidades bastante altas. Así que es una opción bastante onerosa, pero hay otras formas en que uno puede dar acceso a su escrito para maximizar la visibilidad del mismo. Y una herramienta que podemos utilizar para esto es la herramienta Sherpa Romeo. Así que vamos a ver esa herramienta. Sherpa Romeo es un servicio que recopila información sobre políticas de publicación de miles de revistas de todo el mundo y te va a mostrar qué opciones ofrece cada revista para que puedas dar diseminación adicional a tu escrito en acceso abierto luego de publicar en esa revista. Y te va a indicar qué condiciones aplican en cada caso para dar ese acceso abierto. De nuevo, es una de esas herramientas que nos ayudan a tomar mejores decisiones sobre a qué revista queremos someter nuestro manuscrito. Así que vamos a verla. Voy a ir a este link y ya estoy aquí en el website de Sherpa Romeo. ¿Ok? Previamente, en el slide anterior, vimos algunas de las revistas de Cell Press. Así que vamos a buscar precisamente la revista Cell. Una revista bien competitiva. Y vamos a ver qué nos dice sobre opciones de acceso abierto. Vimos que la revista de esta casa publicadora tenía Article Processing Charges que son bien altos. Sin embargo, podemos ver aquí qué opciones adicionales tenemos de acceso abierto. Vemos que si queremos que la versión publicada sea de acceso abierto, tenemos que pagar una cuota. Eso es lo que significa este ícono de la libre esterlina. Podemos abrir aquí y dice que sí, se puede convertir ese artículo publicado en un artículo de acceso abierto, pero que tiene esa cuota. Una vez uno paga esa cuota, pues no hay embargo. Se puede convertir a acceso abierto inmediatamente, pero esa cuota puede ser un obstáculo considerable. Así que vamos a ver qué opciones adicionales hay. Y aquí tenemos un segundo pathway, que es como se llaman aquí en esta plataforma. Un segundo pathway a proveer acceso abierto a nuestro artículo. Aquí nos dice que nosotros podemos publicar la versión aceptada de nuestro artículo. Inmediatamente esté publicado sin ningún tipo de embargo y la podemos publicar en nuestra página web de autor. Así que de nuevo, si uno publica en esta revista, tremendo, porque uno publicó entonces en una revista de alto impacto y eso te va a dar mucho prestigio. Pero además de eso, es importante saber que podemos darle diseminación adicional a nuestro artículo subiéndolo a nuestro website de autor y que eso lo podemos hacer en esta revista sin pagar ninguna cuota y sin ningún embargo. Y eso puede aumentar muchísimo la diseminación que va a tener nuestro artículo. Va a ser la versión aceptada, no la versión publicada. Así que quizás no se ve tan bonito el documento, pero como quiera le estamos dando esa difusión amplia a nuestro artículo. Y esto puede aumentar un montón nuestras posibilidades de que otras personas vean nuestro estudio y que nos citen en estudios posteriores que ellos realicen. Así que es algo bien importante estar consciente de esto para uno buscar maneras de maximizar las posibilidades de impacto que uno va a tener en la publicación académica. Un tema que quería traer rapidito, no me voy a quedar mucho tiempo en esto, pero es el tema de las enmiendas de autor. Las revistas, pues una vez uno somete y el documento se acepta, pues viene el proceso de la revisión y todo eso, pero también el proceso de firmar el acuerdo de publicación. Y puede que ese acuerdo de publicación que nos entrega la revista tiene cláusulas que quizás no son las más favorables para uno. Y entonces una opción que uno tiene es presentar lo que sería como una contraoferta que sería la enmienda de autor o el author addendum. El author addendum básicamente es un documento legal que utilizan los autores para negociar con la casa publicadora y retener derechos adicionales sobre el material publicado. Así que básicamente se modifican los términos de ese acuerdo de publicación. Es un instrumento de negociación que uno puede utilizar en esas conversaciones con la casa publicadora. Y varias instituciones han creado plantillas de enmiendas de autor que uno puede utilizar como modelo. Así que aquí les deje algunos ejemplos. Esta entidad Spark es una entidad que promociona mucho el acceso abierto a los estudios científicos. Pueden ver ese modelo. MIT también tiene un modelo. Y aquí en el recinto también hemos creado un modelo de enmienda de autor en inglés y en español. Así que pueden ir aquí a cualquiera de estos enlaces y entonces pueden ver el modelo de ese documento y utilizarlo como instrumento de negociación para ustedes negociar los acuerdos de publicación con la casa publicadora que sea. Y este es el último tema que yo quería traer hoy. Este es el tema de los recomendadores de revistas. Estas son unas herramientas que les pueden ahorrar muchísimo tiempo o por lo menos darle ideas iniciales de revistas que pueden ser opción para someter su manuscrito. Estas son herramientas digitales que básicamente uno va a ingresar información sobre el estudio de uno. Puede ser el título, el abstract, las palabras claves, etc. Y esas herramientas digitales nos van a ofrecer algunas sugerencias de revistas que se ajustan a las características del artículo que nosotros queremos publicar. Aquí les incluí una lista, esto para nada es una lista exhaustiva. Hay montones de herramientas de este tipo disponibles en línea, pero vamos a ver una de ellas. Voy a ir a esta que se llama el Seville Journal Finder. Y aquí ya estamos en la herramienta del Journal Finder. Entonces vamos a decir que yo tengo un escrito y ya tengo mi abstract y todo listo. Y quiero buscar una revista para publicarlo. En este caso, en este caso, el repositorio institucional lo estaban trabajando en él. Ok, está arriba, chévere. Vamos a decir que esta persona publicó su tesis, pero le interesa publicar un artículo basado en los mismos temas que trabajó en su tesis. Pues una opción que tiene es coger el abstract y entonces ingresarlo en esa herramienta. Aquí dice Enter your abstract. Lo pegamos y le damos aquí este botón que dice Find Journals. Y aquí ya la herramienta nos está dando el resultado. Nos dice que esto es un listado de 40 revistas académicas que se ajustan a los temas que están incluidos en ese abstract. Y esa lista la podemos ir viendo poquito a poco. Hay información importante sobre cada una de las revistas. Por ejemplo, el Journal Impact Factor, el Site Score, el tiempo promedio para la aceptación y los Articles Publishing Charges. Esta lista nosotros la podemos alterar y filtrar. Por ejemplo, aquí donde dice Sort By, ahora mismo está desplegada la lista por un criterio de relevancia, pero eso lo podemos cambiar. Vamos a decir que la queremos ordenar por factor de impacto. Esto sería por el Journal Impact Factor. Y sí, está del Journal Impact Factor más alto al mapa. Vemos que aquí el Journal Impact Factor más alto en esta lista es 16.3. Y también podemos utilizar estos filtros que se nos ofrecen al lado izquierdo. Bueno, podemos aplicar un par de ellos. Vamos a decir que tenemos un poquito de prisa para que nos publiquen. Así que el Time to Acceptance lo vamos a mover un poquito más hacia la izquierda. Vamos a decir que lo queremos dejar ahí en 120 días. Y ya esta lista se filtró y está limitada a 36 revistas. Baja un poquito y podemos decir también que no queremos publicar, no queremos someter a ninguna revista que tenga un Journal Impact Factor de menos de 6. Podemos decir. Así que podemos mover esto aquí. Y ahí se filtra nuevamente la lista. Y tenemos una listita de 16 revistas que nos pueden servir como de primer paso. Y podemos ir viendo en esa lista cuáles son algunas opciones de potenciales revistas para publicar nuestro estudio. Obviamente, pues, esto sería un primer paso. Yo voy posteriormente a buscar esta revista en las diferentes pases de datos, ver dónde están indizadas, ver información sobre su proceso editorial, sobre su Aims & Scope. Voy a buscar información más detallada, pero definitivamente este Journal Finder como primer paso me puede ahorrar un montón de tiempo y darme muchas ideas. Ya vamos cerrando. Quería tocar brevemente este tema porque considero que es bien importante estar consciente de él. En el ámbito académico hay mucha presión para publicar y existen lo que son las revistas depredadoras, que ya las mencionamos brevemente. Y las revistas depredadoras lo que hacen es que se aprovechan de esa circunstancia, de que las personas tienen mucha prisa y mucha presión para publicar. Y atraen a las personas autoras indicándoles que tienen un proceso de publicación súper rápido. ¿Ok? Hay alguna forma de identificarla. Muchas veces cuando entramos al website de este tipo de revistas, vemos que tienen un scope temático sumamente amplio. Porque lo que quieren es que le sometan muchos artículos para publicarlo. ¿Ok? Y también muchas veces no proveen información muy fiable sobre sus procesos de revisión de artículos, de cómo preservan el contenido, etc. Y estos son algunos de los riesgos asociados con publicar en este tipo de revistas depredadoras. Lo primero es que no realizan procesos de revisión adecuados. Y el problema con eso es que una vez uno publica en esas revistas, el estudio de uno no va a tener la legitimidad que debería tener. Y uno pierde la oportunidad de publicarlo en una revista que sí sea de calidad. Así que mucho ojo con eso. También estas revistas, de nuevo, se aprovechan de la presión que tienen las personas para publicar, para cobrar cuotas de publicación sumamente altas. Y por último, a menudo no preservan el material publicado y puede que cuando vayas a buscar tu artículo un tiempo después para compartírselo a alguien, ese artículo ya no esté disponible. Y puede que ni siquiera lo puedes incluir en tu CV porque quizás ese enlace al artículo en línea pues no lleva a ningún lado. Así que uno básicamente pierde esa publicación. Y es algo que hemos visto aquí de personas que nos dicen, mira, publica este artículo, pero ahora no lo logro encontrar. Nos pueden ayudar y lo buscamos y lo buscamos, pero no aparece por ninguna parte. Y a veces buscamos el nombre de la revista en algunas listas que existen de revistas depredadoras. Y precisamente esa revista estaba identificada como una revista depredadora. Así que hay que tener cuidado con eso. De nuevo, formas de evitar las revistas depredadoras. Explorar el website de la revista y ver cosas como está bien definido el scope temático y el scope del tipo de artículos que acepta la revista. También ver si la información de la junta editorial es fiable, ver si la revista está indizada en bases de datos reconocidas, ver si está indicada claramente la información sobre las cuotas de publicación de artículos. Y también conversar con los colegas de uno, preguntarle a los colegas de uno si conocen la revista, si la leen, si han publicado en ella, etc. Eso puede ser súper valioso. Aquí yo les incluí algunos recursos que pueden utilizar para conocer más sobre este tema. Esto, el primero y el tercero son videitos bien cortos que pueden ver de dos minutos y de un minuto. Que pueden ver para conocer un poquito más sobre el tema. Y este de Think, Check, Submit, encuentro que es un checklist que puede ser una buena guía para evaluar la revista. Aquí habla de las preocupaciones que existen con las revistas depredadoras. Y básicamente lo que da es un resumen de factores que uno puede mirar para determinar si una revista es confiable. Por ejemplo, tus colegas, ¿conocen las revistas? Es fácil identificar y contactar a la casa publicadora. Se incluye claramente la información de revisión de pares. ¿Dónde está indizada la revista? Se incluye la información sobre las cuotas de publicación. Se incluyen las guías de autor de cómo deben estar redactados los artículos, etc. Si esa revista que uno está mirando cumple con todos estos parámetros, eso le da a uno una idea más sólida de que probablemente es una revista confiable y buena opción para someter el manuscrito. Así que, con eso ya voy cerrando dos recordatorios. Tenemos una guía digital que abunda mucho más sobre este tema de cómo escoger una revista para publicar los trabajos investigativos. Aquí les dejé un enlace directo, ¿ok? Como ven, habla de bibliometría, de aspectos de acceso abierto, derechos de autor, las herramientas digitales para seleccionar revistas, etc. Así que pueden conocer más sobre este tema con este recurso. Y aquí tienen un enlace directo a la versión en inglés. Así que esto es un recurso que les puede resultar bien útil. Siéntanse la libertad de compartirlo. Y, por último, les recuerdo que en el GRIC tenemos disponible el servicio de consulta de los Graduate Writing Facilitators. Así que si están en el proceso de escribir algún artículo que quieran publicar, pueden programar una cita de GWF. Y de esa manera pueden obtener asistencia y redacciones para lograr la mejor redacción posible en su manuscrito. Y eso les puede ayudar mucho con las posibilidades de publicación. Así que si tienen interés en calendarizar una consulta, pueden ir a este enlace. Yo lo voy a compartir en el chat. Así que voy a mirar ahora en el chat si hay cualquier pregunta. Y ese sería el final de este taller. Así que muchas gracias por la actividad. No sé si hay cualquier pregunta. Yo estoy abriendo aquí mi ventana de Teams. Y cualquier pregunta que tengan, la pueden escribir ahí en el chat o abrir su micrófono. Cualquier pregunta o cualquier comentario. Vamos a ver si hay pregunta. Ok. Hay una pregunta aquí que dice, es de Santiago Méndez. Y dice, ¿qué opinión merece Academia? Pues Academia es otra plataforma que pueden utilizar los autores, las personas autoras, para publicar su estudio, para publicar su artículo y darle diseminación adicional. Muchas veces publicamos en revistas que tienen paywalls, que son por suscripción. Y no todo el mundo va a tener acceso a ese estudio. Así que publicarlo en Academia o en ResearchGate o en cualquiera de estas otras plataformas o repositorios, puede ser una buena manera para darle difusión adicional. Así que yo creo que es una muy buena plataforma de diseminación. Lo que sí es que siempre cuando uno busca artículos, sea en bases de datos, sea en Academia o en cualquier otra plataforma, tiene que tener siempre presente la cuestión de los criterios de evaluación para cada artículo. Si uno localiza un artículo, es bueno ver en qué revista se publicó, ver si hubo un proceso de revisión de pares, puede buscar el artículo en Google Scholar y ver cuántas veces ha sido citado, etc. Así que para resumir mi contestación, yo encuentro que es una plataforma súper útil. Pero de nuevo, cualquier cosa que consigues ahí, siempre tienes que tener los criterios de evaluación regulares que uno siempre utiliza para evaluar la información científica que uno va a utilizar como referencia. No sé si tienen preguntas adicionales, parece que no hay preguntas. Así que nada, cualquier cosa, si surgen dudas más adelante, me pueden conseguir en greek.uprm.edu o pueden escribir a mi correo institucional jose.morales55.upr.edu que lo pegué en el chat y con mucho gusto les podemos asistir. Así que de nuevo, muchísimas gracias por conectarse hoy y que tengan buen día. Gracias, buen día. Gracias. 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 Gracias.